Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar cómo determinar humedad en harina de maíz. El procedimiento que vamos a estar realizando es pesar 5 gramos de harina de maíz y posteriormente eso vamos a llevar en una estufa a 105 grados centígrados durante 5 horas. Posteriormente vamos a sacar esa muestra de la estufa y vamos a esperar que se enfríe el desecador. Posterior a eso vamos a ir repitiendo ese procedimiento hasta que la diferencia en los pesos no sea superior a un miligramo. Entonces de esa manera vamos a calcular el porcentaje de humedad en la harina de maíz. Eso es todo, muchas gracias.